chico sí 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 hola mujeres del futuro llegó la mujer del futuro qué emoción bueno mujeres estaba tan concentrada crisis estamos hablando de crisis 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 que es la crisis vamos con la crisis llevamos la crisis y definitivamente el título de la obra de hoy y esa es una palabra y se me perdió dios mío que lo hice estaba preparada psicológicamente crisis aunque la crisis el título de hoy aquí está el título de es que se me olvida bueno mujeres la crisis es una oportunidad de transformación eso es lo que tenemos que empezar a aplicar esas tres re que aprendimos ayer cuáles son las tres re que aprendimos ayer ayer en el en el en el blog de ayer quiero hacer un resumen del blog de ayer porque estamos retomando la información estamos replanteando nuestra vida estamos reprogramando nos estamos re adaptando nos estamos reestructurando nos estamos renovando y todas las redes del mundo porque a como hablábamos ayer crisis económica y financiera han habido toda la vida toda la vida en la crisis anterior fue en el 2007 de dos años 2007 2009 y de esa crisis nació esta escuela cuántica mía inicialmente se originó porque la crisis activitó lo personal que yo tuve fue una crisis de bancarrota fue una crisis financiera fue una crisis económica y me frustré me deprimí me angustia y entonces a partir de ahí surgió esto entonces que quiero decirte hoy mujer hoy hoy quiero decirte no te asustes las crisis son normales son partes de los ciclos de la vida yo sé que estás viendo muchas noticias yo sé que te estás enterando de muchas cosas yo sé que dicen que esto es apocalíptico yo sé que dicen que la crisis 2020 está en la biblia y que esto es bíblico y que esto se va a acabar el mundo mujeres por favor préstenme atención vamos a vamos a entender que esta frustración este miedo no nos está llevando a ninguna parte y ve y tenemos que aprender aplicar esas tres re entonces voy a hacer te invito a que te leas ese 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 blog que te acabé de colocar mira si supieras cómo lleva de trabajo hacer un blog hacer un taller organizar el tema pero es que a mí me apasiona y a mí me encanta decirte que la crisis es la mejor bendición que la crisis es una oportunidad y no me canso de decirte la crisis es una oportunidad de transformación si en este momento estás en ansiedad angustia depresión que quieres hacer más te estás como engordando estás comiendo como de más este es el momento de empezar a aprender a aplicar esas tres re cuáles son esas tres re mar y melda yo voy a hacer un resumen del día de ayer porque he visto la necesidad porque me costó mucho organizar mi mente porque veníamos con un con un tema veníamos con las puertas del cielo pero esto nos dio como un acto en la cabeza en la cabeza y pues nos o al menos a mí en lo particular me sacó como de de lo que yo venía trabajando porque yo andaba ya en el cielo por allá y no sé dónde y resulta que me caigo y no sé qué hacer entonces todo eso genera incertidumbre y un cerebro con incertidumbre no piensa no puede organizar las ideas entonces quiénes 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 estamos sufriendo ahora nosotras las mujeres estamos sufriendo por qué porque tenemos incertidumbre porque estamos en estado de sobrevivencia porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana y eso nos asusta muchísimo estás en medio de una dificultad si yo lo sé tú estás en medio de una dificultad y yo también estoy en medio de una dificultad pero tenemos que aprender a utilizar esas tres re el método de las tres re cuál es ese método de las tres re ese método es readaptarse reprogramarte y reaprender otra vez el método de las tres re es este el método de las tres re copiar pegar pegar entonces vamos a usar el método de las tres re que es readaptarte reprogramarte y reaprender porque porque antes del coronavirus había una forma de trabajar y hoy hay otra forma de trabajar el mundo no se va a acabar no se va a acabar porque yo doy fe de que hace exactamente 2007 2009 10 años atrás pensamos que el mundo se iba a acabar que era un colapso cualquiera un colapso financiero que era un colapso económico y eso duró dos años dos años de 2007 al 2009 fue una crisis que todos perdimos las casas todos perdimos todo y siempre sale el que sabe que esto era una profecía y que esto es el acabar del mundo y que este mundo se va a acabar y resulta que el mundo no se va a acabar esto es una crisis como cuando llega el invierno y uno dice se va a acabar el mundo no las plantas y la naturaleza saben que no se va a acabar el mundo y que simplemente es invierno que hay que resguardar resguardarse que hasta tengo frío hablando de eso tengo frío y que hay que mantener la calma entonces en este momento la crisis vuelvo y te insisto es la mejor oportunidad para transformarse ayer hablábamos marimelda y que es readaptarse eso lo vimos ayer pero yo lo voy a hacer otra vez porque acuérdate que readaptarse 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 que es readaptarse ayer lo vimos pero te lo voy a leer te lo voy a decir readaptarse es la capacidad de adaptarse requiere decir volver volver quiere decir es la capacidad de adaptarse nuevamente a las situaciones que se nos presentan basándonos en la nueva percepción vamos a obtener mujeres una nueva percepción de la vida este es el mejor momento que tú tienes para hacer una transformación este es el mejor momento del equilibrio entienda que lo único que estamos haciendo con esta crisis es buscando un equilibrio por favor como te lo digo y como te lo explico es que a veces creemos que porque las personas se enferman está pasando algo muy horrible porque las personas se mueren está pasando algo muy horrible no sin la muerte es parte de la vida si se mueren los vivos no se muere un muerto se muere en vivo es parte de la vida subir y bajar es parte de la vida el invierno y el verano es parte de la vida estar joven crecer nacer y morir es parte de la vida eso ya lo hemos dicho si marimelda lo has dicho muchas veces si lo voy a seguir diciendo porque si lo si estuvieras tranquila si no estuvieras con ansiedad si estuvieras en paz y no pensarías en nada más que en decir gracias dios por la vida que me diste gracias te doy señor por el amor y por el cariño y por la paz porque estamos aquí dentro de un hogar estamos dentro de una casa estamos protegidos estamos con nuestras familias mira todas las bendiciones que nosotros tenemos si si hicieras eso no estarías en ese medio de dificultades ni sintiéndote en ese sentimiento de vacío y en ese sentimiento de angustia entonces qué tengo que hacer tengo que que es la capacidad de adaptarte a nuevas nuevamente las situaciones que se nos presentan basándonos en la nueva percepción ok así como a los cambios que habrá con las nuevas reglas del fuego y ahí quiero decirte algo mira siempre que hay una crisis siempre que hay una enfermedad siempre que hay una muerte siempre que hay una pérdida en nuestra vida independiente que sea de trabajo de muertes de noviazgos de pareja de lo que sea pérdida significa dolor significa angustia significa tristeza significa muchas cosas pero cuando hay una pérdida siempre nosotros tenemos unas nuevas reglas del juego vamos a poner un ejemplo perdiste el empleo hay unas nuevas reglas del juego cuáles son esas nuevas reglas del juego vamos a mirar a ver vamos a quién está por acá no sé quién está por acá si me ayudan a mirar cuáles son esas nuevas reglas del juego siempre que hay una pérdida siempre que hay una pérdida 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 llegan nuevas reglas del juego por qué porque el mundo es cambiante porque el mundo es cambiante porque la vida cambia entonces siempre que hay una una pérdida siempre hay unas nuevas reglas de juego por ejemplo si yo pierdo la salud estoy enferma y tengo el colesterol alto entonces es porque como mucha gracia porque como mucho pan porque como muchas cosas que aumentan el colesterol por lo tanto tengo que tener unas nuevas reglas del juego que va a ser bajarle a las grasas por ejemplo estoy enfermo de diabetes entonces hay unas nuevas reglas del juego que es dejar de comer tanto azúcar y hay unas nuevas reglas del juego que tengo que hacer readaptarme a que a esas nuevas reglas del juego si quiero seguir viviendo y nosotros tenemos que readaptarnos a la nueva economía al nuevo sistema al nuevo cambio que va a haber y el perro ya me está interrumpiendo pero voy a seguir bueno ay muchachas esa ay gracias Ana María ay tan hermosa mi Ana María bella te amo hermosa divina yo te amo yo te amo mi Ana María hermosa está tan concentrada muchachos tan concentrada óigame esa perra como el lado Santiago Santi bájamela que es que estoy haciendo el video y me y no me no me concentro gracias mi amor gracias mi amor te amo tiene hambre ya este momento por eso la del tren no había arreglado ah ay muchachas a veces pienso que me va a dar un heart attack todos en la casa no es fácil es muy difícil mucho ay qué risa bueno después de este pequeño receso después de este pequeño receso papá y menta usted es capaz usted lo puede hacer usted puede usted puede muy papá 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 bueno a ver Marimelda tranquilícese vuelva y empiece tranquila que nadie la está atacando no se preocupe vamos a tener el mito de las tres readaptarme reprogramarme reaprender readaptarme es la capacidad de adaptarse nuevamente a las situaciones que se nos presentan basándose en la nueva percepción esa es una definición entonces te la voy a escribir ahí está en el blog reprogramarte es lo que te va a ayudar a cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que te mantienen en la mediocridad mujeres la vida cambia los ciclos cambian los tiempos cambian por lo tanto nosotros tenemos que reprogramar nuestras creencias no es lo mismo la educación cuando yo tenía 20 años a la educación que tienes tú cuando tienes 20 ni cuando tienes 30 y siempre siempre tienes que estar en esa reprogramación esa idea que tenías ayer ya no funciona entonces la tengo que reprogramar tengo que cambiar patrones de pensamiento por ejemplo mucha gente dice ay no a mí no me gusta el internet ay no yo con la tecnología no soy buena ay no a mí eso no me gusta es que a mí me da miedo el mouse esto es un mouse y que es un mouse mouse es un ratón que mueve y se mueven las cosas así cuando uno hace este con el dedo así y uno dice ay se movió eso no eso no es un fantasma eso es un ratoncito que mueve este este esta computadora y entonces yo tengo que reprogramar a la vieja creencia a los viejos patrones que nosotros tenemos es un proceso por eso es importante educarte por eso es importante la educación que la educación es la que nos ayuda a entender entonces vamos vamos por partes solamente una sola solo una mente educada entiende la diversidad de los pensamientos de los demás nosotros tenemos que aprender a reprogramar nos esa es la la otra r y la la tercera readaptarte reprogramarte para que para que dejemos la mediocridad como el fracaso la depresión y la angustia porque porque esto no es un fracaso esto es un ciclo económico esto no es un desastre esto es un cambio de salud porque la mayoría de las personas que se están muriendo es porque están con el sistema inmune muy 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 denso y entonces antes no se cuidaron antes ya tenían enfermedad y la mayoría de las personas que se han muerto es porque ya tenían una prescripción médica he averiguado quiénes se han muerto y se han muerto las personas que antes tenían diabetes que antes tenían una prescripción pero una persona saludable no se puede recuperar y es una gripa como cualquier gripa solamente que esta está más influenciada porque tenemos ya el virus mental en nuestra mente lo que mató es el que ya la persona estaba débil ya había prescripción y entonces obviamente al darle una enferma a un virus pues obviamente se se como se dice se se agravó la enfermedad pero ya estaba enfermo la muerte es parte normal de la vida y muertes han habido toda la vida toda la vida han habido muertes entonces vamos a tener que organizar estos patrones de comportamiento que te mantienen en la mediocridad mediocridad como que mediocridad como el fracaso mediocridad en la depresión y en la angustia esta programación es solo desde el consciente no esta programación no es solo desde el consciente sino también desde el subconsciente pues nuestros programas que vienen en el árbol geneológico también deben de ser programados eso es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en la escuela estamos aprendiendo que muchas de las creencias que nosotros tenemos vienen de atrás son patrones de nuestros ancestros y obviamente en este momento de crisis vuelven y salen porque actúa el cerebro reptiliano actúa ese cerebro y ese es el que digamos como que está al mando y él actúa es con programas con cosas que traemos del pasado entonces por eso es importante educarnos solo una mente educada entiende es más grande el sufrimiento que la educación es por eso que voy con la tercera R para darle como un orden que es que está aquí en este en este blog dice reaprender es decir aprende nuevas formas para vivir identifica tus fortalezas en lugar de ver tus debilidades que tal mujeres si nos dedicamos a ver nuestras fortalezas a ver que antes trabajabas porque tenías que trabajar y porque pues no tenía nada más que hacer y te tocaba hacer lo que tuvieras que hacer porque estabas trabajando por dinero pero pongamos que esta es una nueva etapa donde eso donde ahora ya vamos a trabajar por talento ahora vamos a trabajar por dones ahora vamos a trabajar y vamos a decir a esa quiera que ya no tenemos que ir a ese trabajo aburridor que teníamos vamos a hacer un cambio de conciencia vamos a a reprogramar nos y vamos a empezar a mirar esas nuevas habilidades vamos a reaprender vamos a a tener en cuenta mira yo soy buena para cantar no mira yo soy buena para bailar y no y mira yo soy lo más de buena para hacer dibujos y no y mira yo soy tan buena para enseñar y mira porque hay muchos profesores que no les gusta enseñar y que les da rabia enseñar en cambio hay otras personas que les gusta enseñar entonces empezamos porque mejor no empezamos a reaprender y empezamos a decir bueno a ver que es lo que a mí me gustaba hacer cuando yo estaba pequeña que me gustaba a mí hacer antes que me gustaba a mí hacer voy a enfocarme en mis fortalezas voy a empezar y este tiempo que tengo de cuarentena que bien que bueno que maravilla voy a ver que me gusta hacer de pronto esa canción que nunca pude hacer de pronto ese vídeo que nunca pude hacer de pronto ese libro que por falta de tiempo nunca pude terminar entonces me voy a enfocar voy a estudiar algo que me haga falta por ejemplo yo soy buena yo soy buena para para cantar pero necesito ponerme a escribir cómo escribir esa canción entonces me voy a poner a estudiar qué técnicas utilizar para aprender a escribir esa canción o por ejemplo yo quiero escribir un libro porque yo tengo una historia muy interesante entonces me voy a poner a reaprender cómo debe de ir escrito el libro de la manera que la persona le guste leerlo que los párrafos no sean muy grandes que los párrafos contengan 20 palabras que vamos a o sea voy a empezar a mirar cuáles son esas habilidades que yo tengo cuáles son esas fortalezas que yo tengo y me voy a enfocar en eso entonces te invito mujeres a trabajar conmigo en los mastermind mujeres te invito de verdad ayer estuvimos en un mastermind nos mejor dicho el tiempo muchachas hay uno diría el tiempo el tiempo parece que no parece que no existiera porque se nos se nos fue se nos fue el tiempo y eran las 12 de la noche y nosotras todavía con ganas de más nosotros todavía con ganas de más y decíamos no 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 otro 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 teníamos la adrenalina oxitocina y todos los neuroquímicos así todos elevados y y mira que esta es una nueva forma y una nueva percepción mujeres miren nosotros nos podemos reunir por internet mujeres entren al mastermind a ustedes que no han entrado que están ahí como 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 con miedo que vamos a hacer esta crisis no venga mire venga esta crisis es una gran oportunidad esto es una transformación y anoche sí o no angélica teníamos grados altos de adrenalina grados altos de oxitocina que es cuando sientes que estamos en conjunto que sentimos que nos apoyamos que sentimos que estamos unidas que sentimos que el talento que tiene Ana María con el de Angélica con el de Ada con el de Luisa mujeres entren a los mastermind mire nosotros somos un grupo de más de mil mujeres más de mil mujeres y yo sé que me estás viendo yo sé que no te gusta verme en vivo porque en vivo yo me doy cuenta quién está ahí y ahí mismo digo el nombre y no te gusta que yo diga el nombre pero quiero invitarte a que trabajes conmigo en los mastermind sobre el árbol geneológico muchachas traemos demasiadas cosas en el árbol y entonces es importante porque nuestra mente subconsciente nuestro cerebro reptiliano es el que toma las decisiones en momentos de crisis porque él es el que toma el control y nosotros necesitamos tener de una manera consciente poder transformar desde el inconsciente tus creencias tus bloqueos tus traumas puede ser que usted tenga el talento puede ser que usted tenga el talento pero cuando estaba chiquita la mamá siempre que usted llega y decía mami mire que el dibujo que hice tan lindo y entonces llega la mamá y le dice eso está muy muy feo no lo haga repítalo repítalo o puede ser que usted cantaba muy lindo y le dijeron ay usted no canta tan bonito esa voz es chillona o puede ser que usted habla mucho y le decían cállese no hable tanto y resulta que usted tenía un talento y tenía el don de la palabra entonces nosotras traemos bloqueos de nuestra infancia traemos bloqueos desde antes de nacer hay niñas que cuando llegaron a esta tierra la mamá no las quería ni el papá las quería porque eran mujeres porque las mujeres no éramos bienvenidas en las historias del árbol en y las mujeres no eran bienvenidas las mujeres ahí estoy en embarazo y es el niño quinto no otro muchachito en la familia que jartera ese muchachito yo no lo quiero la mamá hizo de todo para abortarla pero nunca pudo abortar porque usted iba a nacer y aquí está frustrada con bloqueos con traumas patrones y mujeres tenemos que entrenar la mente en la parte mental y emocional entonces te invito a trabajar conmigo en los mastermind sobre el árbol geneológico dado que es importante lograr que nuestra mente subconsciente apoye nuestras decisiones de cambio con la finalidad de transformar desde el inconsciente tus creencias bloqueos traumas patrones y entrenar a la parte mental y emocional para eso es que usted va a entrar aquí a la escuela para eso es que usted se va a educar para eso es que usted está aquí para reprogramarse para readaptarse y para reaprender vamos a usar esas tres redes y solamente una mente y solamente una mente educada puede entender la diversidad de los pensamientos de los demás aquí nosotras nos respetamos muchísimo es uno de los valores más grandes que tiene la 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 escuela mira inclusive quería decirte que que aquí en la escuela tenemos un principio muy grande y es el del respeto el del respeto por la diversidad del pensamiento de los demás tú puedes ser religión a bc de a mí no me importa qué religión es usted a mí lo que me importa es que usted esté bien que esté feliz porque hay mucha gente que no es porque cree que esto es una secta religiosa y esto no es una secta religiosa esto es una escuela donde hay una diversidad de pensamientos y donde nos respetamos y ya me ha pasado que muchas se han retirado del grupo mujeres porque piensan que esto es una una secta religiosa y honestamente no lo es hay un respeto por la diversidad del pensamiento de los demás yo sí amo a dios sobre todas las cosas yo sí me cubro con la sangre de cristo pero ese es mi mi forma de ver la vida otra otra persona no lo cree no lo cree no lo ve yo lo respeto pero sí puede reprogramar su forma de pensar y de ver la vida desde su perspectiva y puede aprender a ver otro punto de vista entonces es la finalidad es transformar desde el inconsciente las creencias porque a veces traemos creencias que están erradas y a veces creemos cosas que no son ciertas y entonces el volvernos a reeducar a reaprender entonces eso nos nos va a ayudar para que vamos a lograr una nueva percepción vamos a lograr una nueva percepción vamos a tener ahí me gusta mucho una frase que decía yo no te pido que tenga nuevos paisajes yo te pido que yo tenga nuevos ojos porque no me importa mi esposo no es el mismo hombre con el que yo me casé ni yo soy la misma mujer con el que se casó hemos envejecido ya no tengo el pelo largo ya tengo arrugas ya tengo arrugas ya se me ve la piel de una mujer de 50 años ya me veo en las fotos y digo como me he envejecido porque nos envejecemos porque la piel se nos cae porque vienen las arrugas porque el pelo ya no tiene la misma vitalidad de antes porque las uñas ya no crecen porque vamos cambiando porque ya entro a una etapa de los 50 a los 60 entro a una etapa ya de adultez y no soy la misma cuando tenía 30 entonces yo necesito no tener nuevos no ver nuevos paisajes sino mirarme a mí misma con nuevos ojos y entender que cada década yo voy cambiando y que voy evolucionando porque cada década es un regalo que nos da Dios y que nos da la vida y mira que amamos tanto tanto la vida que todos estamos así quietitos no se muevan para que no se lo coma ese león que está afuera para que no se lo coma ese animal que está afuera entonces si valoramos mucho la vida si queremos mucho la vida y si amamos mucho a Dios porque Dios es vida desde de cualquier pensamiento que usted lo tenga todos amamos ese ser grande y bello que es el dador de vida entonces por último quiero decirte que con tu mente consciente tú eliges lo que quieres ser lo que quieres hacer y tener en la vida y este es un nuevo comienzo y que rico poder re programarnos reaprender y adaptarnos a este nuevo sistema y que rico poder empezar nuevos tiempos el mundo no se va a acabar el mundo no se va a acabar esto está esto esto nosotros somos eternos es más por aquí estuve leyendo algo ¿quieren que lo que aprendí? bueno yo ya terminé el tema el mundo no se va a acabar y no se dejen de que es que esto es el cacabose del mundo no hace ¿saben por qué se los digo muchachas? porque gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios mi experiencia y mi amor por servir me ha me ha hecho mantenerme aquí día con día día con día y yo le he superado he superado muchas cosas y gracias a Dios yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa es la manera como yo me reprogramo y yo puedo porque creo y creo porque puedo y yo lo puedo hacer y lo podemos hacer muchachas y yo lo creo y como yo lo creo si Dios lo creo y si Dios lo hace yo lo veo porque yo sé que sí porque Dios es dador de vida y yo sé que él está con nosotras y yo sé que él está aquí y voy a ver si encuentro algo que leí esta mañana que me gustó muchísimo y que denme un segundo mira Dios creó vuelvo y juega Dios creó a Dan y Eva sin pecado nosotros fuimos concebidos como seres humanos sin pecado la pecaminosidad entró a ellos cuando desobedecieron a Dios y comieron de la fruta del árbol prohibido por medio de Adán y Eva aprendamos del poder destructivo del pecado y sus hermanos amargas consecuencias la desobediencia es uno de los mayores a ver qué te digo uno ahora que estoy escribiendo el libro de las maldiciones qué es lo que genera una maldición ¿sabes qué es? la desobediencia cuando usted hace lo que a usted le da la gana cuando usted cree que usted es el que hace todo lo que quiere hacer cuando usted es desagradecido cuando usted no agradece nada cuando usted es desobediente ahí es donde empieza la maldición la gente siempre está enfrentando grandes decisiones la desobediencia surge cuando la gente decide no seguir el plan de Dios y yo estoy aquí para seguir el plan de Dios ¿y cuál es el plan de Dios? servir a la humanidad cuando yo tengo este mundo no se va a acabar pero yo sí tengo un objetivo claro y ese objetivo claro es crear conciencia y ese objetivo es para que es que cuando uno tiene claro a qué vino a este mundo uno de los propósitos más importantes es hacer buenas obras a los demás yo soy una trabajadora de Dios y yo estoy hecha con el propósito de hacer buenas obras a los demás este taller es una buena obra para dar esperanza para decirte no te asustes no te asustes tranquila esta crisis es una oportunidad de transformación gracias a Dios estamos vivas y si me muero hoy me muero contenta porque hice mi mejor labor hoy hoy di lo mejor que pude dar en la versión que soy hoy yo y todos somos eternos esta materia simplemente es como un cambio de estuche pero si yo me muero con conciencia que mi propósito como escuela es crear conciencia y si yo me muero hoy de una manera consciente con desapego de todo lo material y digo sabe que no me llevo nada nada me llevo aprender a vivir aprender a vivir desde desde el desapego me están ardiendo no me arden los ojos sino que como estaba aquí es que es que de verdad muchachas ay cuéntame Viviana que le cayó el 20 cuéntame que le cayó el 20 entonces muchachas uno de los propósitos más importantes es hacer buenas obras a los demás es trabajar en unión porque nosotras somos parte de un plan y cuando usted aprende a reaprender yo nunca había mirado la biblia y lo que te estoy hablando desde esta nueva percepción no tengo nuevos no tengo nuevos ojos no tengo nuevos paisajes porque estoy dentro de las mismas cuatro paredes que si miras estoy en esta misma oficina hace tres años así como está la oficina llevo tres años y llevo diez años yendo en el mismo movimiento pero no es el nuevo paisaje es los nuevos ojos con los que puedo ver que yo soy parte del plan divino de Dios y yo trabajo para él yo trabajo para él para decirte que hay esperanza de vida para decirte que aquí esta crisis es la mejor oportunidad para nosotros hacer una transformación para decirte que nosotros tenemos que hacer buenas obras metas en la cabeza no se angustie no se desespere solamente haga buenas obras usted hoy haga buenas obras usted hoy acompañe de amor la acción usted levántese y yo hoy le puse todo mi amor ay no me está me denme un segundito yo me limpio acá porque tengo como una lagana es que con razón con razón no encontraba no encontraba el papel es que tenía tengo los 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 ojos como los tengo esta luz acá mira ay Dios mío ayúdame ayúdame que Viviana cuéntame que te cayó el 20 es que este Génesis 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 esperen un momentico muchachas al principio Dios creó los cielos y la tierra no escucho nada ninguna escucha muchachas niñas Isadora no escucha bueno no sé voy a voy a este me 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 gustaría saber a Viviana que fue el 20 que le cayó Viviana ah bueno Luisa si escuchada de pronto es tu tu computadora perfecto bueno me perdí como con el ardor en los ojos a ver entonces vamos a ver vamos a lograr una nueva vivir agradecida muchachas por favor vea solamente con el hecho de estar vivas ya ya la ganamos ya ya goleada 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 total goleada total dale gracias a su mamá solamente por estar viva mamá gracias porque me diste la vida papá gracias porque me diste la vida solamente por el hecho de que me diste la vida yo te agradezco papá y vamos a hacer con ese árbol geneológico mujeres un trabajo por eso es importante trabajar el árbol para poder dejar libres a esos papás y decirle papá ¿sabe qué? usted se puede morir tranquilo ¿sabe por qué? porque usted hizo su mejor trabajo dentro de sus capacidades dentro de sus programas dentro de su información dentro de su educación dentro de su cultura porque ellos vienen de una cultura machista vienen de una cultura donde el hombre era normal ser mujeriego donde el hombre si no era mujeriego entonces era marica donde estoy hablando de la cultura hispana y la cultura colombiana yo no sé cómo son en las otras culturas donde la mujer no podía ni votar siquiera y tenía que quedarse callada y si ella hablaba entonces el hombre le decía cállese y no gaste oxígeno entonces tenemos muchachas por favor vea yo les hablo a todas estas mujeres que yo sé que ven las talleres yo sé que ustedes están aquí pero que están en incógnito para uno no ver solamente aparece Luisa María Isadora Ana María y ya parecen cuatro pero no somos cuatro somos miles de mujeres las que tenemos que trabajar y tenemos que aprovechar esto para transformarnos entonces te invito a trabajar conmigo en los masterminds sobre el árbol geneológico dado que es importante lograr que nuestra mente subconsciente apoye nuestras decisiones de cambio nosotras tenemos que saber hablarle persuadir enamorar a este cerebro porque este cerebro es el que nos lleva a la acción este cerebro es el que nos hace tomar decisiones de acuerdo a los programas entonces nosotras como nos vamos a educar como nosotras vamos a reaprender quiere decir este cerebro tiene unos programas que aprendiste ahora que estoy con Tony con Tony no Tony se murió con Mía la nueva perrita que tengo tiene tres meses veo que es difícil educarla y hay que hablarle con fuerza y decirle no quieta no y hablarle y si no hace caso la encierro en una cajita con candado entonces ella aprende que hay un castigo y que ese castigo está dentro de una jaulita y la educo de tal manera que cuando yo le diga stay ella se quede quieta cuando yo le diga sit ella se sienta cuando yo le diga no es no porque o si no yo la encierro eso se llama amaestrar eso se llama enseñarle unos comportamientos a la perrita y la perrita va a crecer y cada vez que me oiga a mí decir no ella va a quedar así y cada vez que yo le diga sit ella se va a sentar pero resulta que usted y yo somos humanas resulta que usted y yo somos inteligentes resulta que usted y yo somos seres humanos gracias a Dios porque es que como somos seres humanos nos diferenciamos de los animales porque podemos discernir porque podemos conceptualizar porque podemos discernir conceptualizar hablar estudiar hacer resúmenes entender comprender y podemos discernir y entonces resulta que nos dimos cuenta que nosotros no éramos ningunas perritas que nos educaban y que nos encerraban en una jaula para que hiciéramos caso no mi perrita mía se va a quedar así porque ella es un animal y ella se educa así y esos patrones y esos programas le van a quedar a ella por el resto de su vida y ella nunca va a saber que ella va a ser más fuerte que yo porque yo le tengo miedo a la perrita porque donde esa perrita me tire a mí me muerde y me come y me mata así somos nosotras pero como nosotras Dios mío ilumíname para que nosotras podamos entender la importancia de la educación de reaprender mujeres esos programas son mentiras es como decirle mía no le crea a ella que que ella le tiene miedo a usted uy armaríamos una revolución pero la revolución más grande que vamos a tener es mediante la educación esa esa sí es la verdadera revolución eso lo dijo alguien no me acuerdo si una frase que que por aquí tengo la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo es mediante la educación mujeres apenas estamos comenzando mi mamá gracias a Dios divina preciosa donde estés porque yo sé que eres eterna y porque sé que tu energía existe y sé que existe la mejor labor que fue en la primera 50 años de la década del siglo pasado del siglo pasado muchachas un siglo es de cuántos años mujeres un siglo es de cuántos años de 100 años o sea que mi mamá fue profesora del siglo pasado en el siglo pasado mi mamá nos enseñó a leer y nos enseñó a escribir en el siglo 21 no solamente es necesario leer escribir sino desaprender no 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 en el siglo pasado mi mamá nos enseñó a leer a leer escribir leer y aprender eso me enseñó mi mamá en el siglo pasado y en este siglo yo que soy la heredera de mi madre estoy enseñando a repro a redes programar y a reprogramar y esos son los cinco pasos que nosotros usamos aquí en la escuela cuántica mía es escribir leer aprender desaprender y reaprender entonces ella empezó una labor hace 54 años yo la estoy terminando y para hacer un cambio en una estructura económica en una estructura financiera en una estructura política se necesitan mínimo 150 años muchachas o sea el cambio apenas comenzó conmigo yo soy la nueva mujer del futuro que fui una mujer que ya pude estudiar que pude ir a la universidad que yo ya tengo voz y voto yo tengo voz y voto aquí en cualquier parte y tengo capacidad para discernir y tengo capacidad para elegir y decir esto me gusta esto no esto lo desecho esto no esto es lo que quiero acá voy esto es lo que voy a hacer y el tiempo lo mando yo y tengo poder amor y dominio propio esta es una nueva mujer porque si ustedes se fijan en la historia de los ancestros las mujeres no teníamos eso que yo tengo ahora entonces la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo sí pero se requieren 150 años para que haya un cambio verdadero el mundo no se va a acabar este no es el fin del mundo y nosotras somos eternas así que no me importa que puede pasar o no puede pasar yo hoy voy a hacer buenas obras van a estar acompañadas con el amor y con la acción y yo soy parte de un plan maestro de Dios y así me quiero ubicar en esta transformación gracias muy amable y voy a empoderar creando conciencia de prosperidad para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis y esa es mi tarea y choqueme esos cinco y vámonos con todo que lo vamos a lograr lo vamos a hacer y después nos vamos a decir muchachas se acuerdan en el 2020 que todo el mundo hablaba de que era fuimos parte de la historia fuimos parte de ese cambio de esa transformación en el ADN cuántico muchachas que bacanería me gusta me gusta esta vaina extender el amor a los demás en el desastre financiero que rico extender el amor en los demás ¿sabe cómo se quita este cómo se acaba este desastre? extender extender el amor a los demás en el desastre financiero a mí no me importa que no haya dinero no me importa porque yo te voy a dar con amor lo que yo sé y voy a hacer buenas obras acompañadas con el amor con la acción y resulta que por el otro lado otro también dice yo también voy a dar de lo que yo tengo con amor y con acción y resulta que nos juntamos las dos y después otro dice no pero vení eso es un nuevo modelo económico sí dar todo por amor yo hace en el 2011 hice una hice un un coaching que se llamaba futuring y en ese coaching yo hice hicimos unos unos ejercicios donde yo me proyectaba 100 años adelante porque el mundo no se va a acabar y yo llegué hasta el 3020 porque nosotros somos cuánticos y podemos viajar en el tiempo y en el espacio Dios es eterno eso lo voy a buscar y se los quedo debiendo el Dios eterno creó el mundo y cuando el Dios eterno creó el mundo quiere decir que la eternidad no hay ni presente ni pasado ni futuro y Dios es eterno y Dios sabe el presente pasado y el futuro y resulta que en el 3020 también existimos pero en el 3020 la economía ya no es con cambio de dinero sino con cambio de energía de talentos con el cambio de energía de habilidades y así yo me proyecté yo me acuerdo 100 años adelante donde el dinero no existía lo que existe es que talentos tiene usted para darme a mí que energía tiene usted para darme a mí y a cambio de eso yo le doy y Marimel de cómo comemos usted tranquila usted tranquila que siempre va a llegar el otro que tiene y le va a decir venga hagamos un intercambio ah Marimel vamos a volver al trueque es diferente es diferente y vamos a generar un nuevo sistema económico entonces no nos preocupemos de que vamos a comer o que vamos de vestir o que vamos a hacer lo más importante es la vida y el cuerpo mantenernos tranquilas y aprender a vivir con lo necesario bueno mis mujeres hermosas las quiero mucho mañana nos vemos me gustó este título extender el amor a los demás en este desastre financiero me estoy educando acerca de lo que es el desastre financiero y estoy buscando nuevas maneras para ok que se acabe el dinero muchachas que le hace que importa que no que no va a haber trabajo que importa que no haya trabajo desde que nosotras tengamos un talento y Dios nos dio esos dones y Dios nos dio esos talentos y Dios yo vengo con todo eso aquí y si yo lo activo mi amor tranquila que vamos para adelante vamos para adelante y para adelante es para adelante y para coger impulso porque de aquí de lo único que tenemos que hacer es salir aquí no hay otra opción bueno mis mujeres hermosas las quiero mucho chao mañana nos vemos chao Isadora me gustaría que habláramos cuando puedas me dices listo bueno mujeres lindas chao el que cree en mi tendra vida eterna ese me gusta me gusta esa vaina tengo que buscar eso que les iba a decir muchachas tan lindo bueno ya me siento más contenta porque ya veo que ya tengo como un orden en el blog que es que tenía como la cabeza como enredada pero ya les quedó clara las tres las tres R readaptarse reprogramarte reaprender readaptarte reprogramarte reaprender estas tres R las vamos a utilizar mucho en esta crisis y vamos a continuar obviamente con la educación dado que es el arma más poderosa para cambiar el mundo empoderarte creando una nueva conciencia de prosperidad chao